El centro de rehabilitación CARA el año pasado atendió entre 150 a 200 pacientes que llegaron a tratarse por problemas de adicción, sin embargo cerraron con 25 pacientes activos, manifestó Rolando Guevara, consejero de dicho centro. En años anteriores no estaba tan muy aflente la población, nosotros ahorita cerramos el año con 25 pacientes, imagínense, que es algo formidable para nosotros, comparado con años anteriores de que cerrábamos con 6, 8 pacientes e iniciábamos el año así, pero hoy en día no, hoy en día no podría darle datos específicos de por qué se dio esta situación, que nosotros terminamos con esa cantidad de pacientes. Es un aumento totalmente relevante para nosotros como centro. Agregó que el crack es lo que más consume la mayoría de esas personas atendidas en dicho centro. La droga que más se han tratado ha sido el crack, cocaína y estimulantes, en este caso pastillas, y hemos tenido que uno o dos casos de adicción al comportamiento. Tuvimos un caso de adicción a la comida y un caso de adicción a juegos de azar, que son los casinos. Sí, pero fueron como así esporádicos, pero cuentan en nuestras estadísticas. El consumo de alcohol está por debajo ya del consumo de sustancias. En el caso de nuestro centro, porque hay varios centros que aquí en Nicaragua atienden todo tipo de adicciones también, pero no sé cómo andan ellos en el entorno de su estadística con respecto al consumo. Pero nosotros sí tuvimos esa gran afluencia de personas que consumen cocaína y crack. Otro dato bastante interesante es que la edad. La edad, fíjense que hay personas adultas que están consumiendo crack, mucho crack. Hay personas mayores de edad también que llegaron por crack, imagínense. Y los jóvenes pues que han llegado por crack. Noticias 12, Darlen Tellez.